Diego Diego Piñero con su flota pesquera y submarinero Por generoso y en el rincón de calle el más famoso Diego Piñero con su flota pesquera y submarinero Por generoso y en el rincón de calle el más famoso Se llama Diego Piñero El del pueblo de Tarifa se llama Diego Piñero El que tiene más fama unido a su marinero con sus barcos Y su alma draba Diego Piñero con su flota pesquera y submarinero Por generoso y en el rincón de calle el más famoso Diego Piñero con su flota pesquera y submarinero Por generoso y en el rincón de calle el más famoso Baila por Diego Piñero Diego Piñero con su flota pesquera y submarinero Por generoso y en el rincón de calle el más famoso Diego Piñero con su flota pesquera y submarinero Por generoso y en el rincón de calle el más famoso ¡Gracias por ver el video!